Esta va para el señor Eduardo León, el señor Pepe Garza. Cierrame las puertas en la cara, pásame con otra por enfrente, grítame que no con la mirada, para ver si dejo de quererte. Vuelveme a decir que no me quieres, para que me quede bien carito, para ver si en todas las paredes, de dejo de escribirte necesito. Ya lo sé, que aunque llore, te pida y te implore, no vas a volver. Ya lo sé, pero en mi corazón, como diablos, se lo hago entender. Ya lo sé, que aunque tú no me quieras, yo siempre te recordaré. Mira, mira, dime que aunque te pida, te llore, te ruega y te implore, no vas a volver. Ay, me llore. Ay, me llore. Y en las paredes, te llore, te llore, no vas a volver. Ay, me llore. Ya lo sé. Ya lo sé, que aunque tú no me quieras Yo siempre te recordaré Mírame Dime que aunque te pida te llore Te ruega y te implore No vas a volver